Concentran las fuerzas de trabajo para la vigilancia y lucha antivectorial donde más urge según los recientes partes emitidos por el área de salud. En este caso, la número 4 en Cienfuegos abarca a tres consejos populares con una población superior a las 22.600 personas. Actualmente, según el registro clínico, estas zonas reportan en el mes de julio más de 500 casos sospechosos de dengue, lo que pone en alerta a todos los que se implican en este abordaje sanitario. La incidencia de febriles oscila entre los 30, 34 casos por día, 22, 28. Y entonces, cuando eso sucede, como el área abarca el Consejo Popular por los grifos, el Consejo Popular Buenavista y el Consejo Popular de la Esperanza, que nos queda un poco distante, entonces a veces tomamos estrategia a la propia área. Y hoy, precisamente, se encuentra una brigada allá en el Consejo Popular de la Esperanza por la incidencia de casos que tuvo en el día de ayer. Hacer el trabajo como está establecido. Hay que flamear, hay que fumigar, hay que abatizar, hay que destruir, descubrir y eliminar todo lo que encontremos. En cuanto a la supervisión que a veces ustedes realizan, ¿cuáles han sido las deficiencias que han encontrado justamente con ese trabajo? Sí, hemos encontrado deficiencias. Personas que no han querido que abaticen los tanques de agua y al cabo de los tres días, cuatro días, ya tienen larva dentro de su vivienda. Hemos encontrado que ha pasado operario también y no lo han dejado entrar a su vivienda. Y sí hemos encontrado varias deficiencias en el terreno de la vivienda, donde encontramos que ha habido su problema del operario, que ha pasado y se le ha quedado muestra de larva en la vivienda. Tenemos que tener compañeros que le hacen el bloqueo, principalmente a las casas de los positivos, las casas al lado. En caso de que sea un edificio, tienen que fumigar la casa del positivo y las escaleras completas. ¿Eso se está haciendo sistemáticamente como corresponde? Se está haciendo sistemáticamente en estos momentos porque tenemos un poco de combustible. En otros momentos no se ha podido hacer. La dirección administrativa de este colectivo es muy exigente. Puntualizan mucho las tareas, las supervisan. Por ejemplo, en ocasiones yo he recibido a los compañeros de la... a hacerme la revisión y más atrás vienen los compañeros y verifican si vinieron aquí, si lo hicieron el trabajo correctamente. La provincia mantiene cerca de 150 manzanas evaluadas de alta complejidad y que históricamente se han identificado como lugares proclives al incremento del vector que transmite el dengue. Pero todavía son muchos los ejemplos de que no existe una respuesta rápida, en consecuencia con las diversas causas que procuran el hábitat a la Edeceyicti. Principalmente los riesgos ambientales son muchos depósitos a la intemperie que botan, que son de residuos de las mismas personas que botan a los alrededores de los edificios, la chapea que no se está chapeando, ese depósito queda perdido dentro de la hierba y con la lluvia puede coger agua y nos sale después como un foco del mosquito. Otra de las cosas es la recogida de la basura que tiene que ser permanente, los residuales sólidos están últimamente mucho, mucho tiempo en los supiaderos y a la hora de recogerlos ya van con agua. Quizás no pongan el criadero aquí pero lo ponen en otro lugar donde los viertan. Las viviendas que le quedan cerradas deben recuperarlas después de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque le quedan cerradas porque son personas que vienen después de las 5, otras vienen después de las 7 o otros que están fuera de la provincia. Hay que hacer la gestión con el vecino al lado, con el presidente CDR, quien tiene la llave para poder hacer la inspección de su vivienda. Porque tienen 72 horas para revisar esa vivienda que está cerrada. Una vivienda cerrada para nosotros es una vivienda con foco, es una vivienda positiva, mientras que no la revisemos es vivienda positiva. No tienen las condiciones de los tanques para taparlo herméticamente, aparte que nosotros pasamos una vez al mes y podemos aplicarle el abate, pero el autofocal está un poco atrasado en parte de la vivienda porque no lo llegan a hacer a los 7 días como deben de hacerse. Limpiar sus tanques, cepillarlos y demás. Una vez a la semana yo pienso que pudiera ser una ayuda para nosotros ya que el abate nos puede durar hasta 15 días por la manipulación de la misma agua que tienes que gastar diariamente y entonces el abate va perdiendo la inspección y llega un momento que ya no es efectivo para las larvas de mosquitos. Cienfuegos ha experimentado la letalidad del serotipo 3 circulando en la provincia que afronta el deceso de pacientes sospechosos de una clínica asociada al dengue, por lo que continúan las acciones preventivas y de control antivectorial como emergencias sanitarias en el territorio. De igual manera el seguimiento oportuno a pacientes con signos o síntomas de alarmas requieren la supervisión médica. Las enfermeras y las dos han venido siempre que han estado pendientes, no solamente hoy, yo siempre he estado pendiente en el caso aquí de esto. Retos que impone un nuevo escenario epidemiológico ante el que todos debemos contribuir para preservar la vida. Mayelin del Sol, Noticur.